El Instituto Cultural de Aguascalientes, con su temporada de vuelta al teatro y la policía cibernética, te invitan a que acudas con toda tu familia a la obra Momi Loneless o Cómo Sombilizar a los Niños, la cual es presentada por el grupo de teatro Proceden. Esta obra nos invita a hacer conciencia de la cantidad de información que podemos llegar a compartir en la red y los peligros que representan para los niños, niñas y adolescentes. Dicen que por medio de una red pero muy fina de araña, un grupo de tarántulas se juntan para dar formas de sombilizar a los niños, por medio de mensajitos bonitos, memes e incluso videos. Puedes consultar fechas y horarios en la página oficial de Facebook del Instituto Cultural de Aguascalientes, en donde además podrás checar otras puestas en escena y eventos que tienen programados para toda la familia, porque tu seguridad es nuestra prioridad. Policía Cibernética. Estábamos ahí muy tranquilos chateando y entonces que me dice, ¿Y Tupac, nena? Sí, sabe que es Tupac, ¿no? Claro, es un rapero famoso. ¡Tupac, che, ya, nena! Ay, no, claro que no. Cuando te dicen Tupac es que tienes que mandar tus fotos así muy sexy. ¡Tupac, nena! ¡Tupac, nena! Tupac Tupac